Artista que confió en Grupo Firme. El éxito del grupo es más que evidente, pero llegar hasta la cima no fue fácil, ya que muy pocos creyeron en Grupo Firme. Grupo Firme, sin dudas, es una de las agrupaciones de música regional mexicana más populares del momento. El grupo creado por Jairo Corrales y Edwin Cázares, conocido popularmente como Edwin Cás, goza de gran éxito en México y cada vez más a nivel internacional. No obstante, esto no siempre fue así, ya que el grupo que inició en 2014 no siempre tuvo tanto apoyo. Sin embargo, hubo alguien que se encontraba en una posición muy superior que supo ayudarlos. No fue sencillo pasar por años de trabajo que no rendían frutos, ni ganancias que no cumplían con sus expectativas, ya que no solo les alcanzaba para invertir en el proyecto que tenían en mente. Sin embargo, todo ha valido la pena ya que se han convertido en uno de los máximos representantes del regional mexicano, llenando por completo todas sus presentaciones, no nada más en México, sino también en Estados Unidos. El vocalista de la polémica banda dijo en una plática que sostuvo con Ernesto Barajas, líder de Enigma Norteño, que agradece a todos sus colegas que en algún momento les brindaron la mano. Y puntualizó en que Crecer Germán fue uno de ellos, el joven que en ese entonces ya era reconocido y estaba en su mejor momento de carrera. Cass comentó que fue el telonero de los shows del mencionado artista y mencionó que le pagaban de forma individual por cada evento en el que tocaba. El solista era un éxito y en cada fecha que realizaba, miles de personas lo iban a ver. Si iba tres semanas, pues tocaba dos veces por fin de semana y nos quedábamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el viernes otra vez y el sábado trabajaba. Entonces él me echaba la mano y un videíto lo grababa y todavía me daba cinco mil pesos por fin de semana. Detalló el intérprete de temas como En tu perra vida, El amor no fue pa' mí y Gracias. Pero hoy por hoy las cosas se cuentan distintas. Grupo Firme ya no abre eventos, ahora ellos son los protagonistas y las personas pagan miles de pesos y dólares para ir a sus presentaciones. Han llenado recintos de México y Estados Unidos con gente que solo quiere encantar sus melodías y que desean tanto tomarse una fotografía con alguno de sus integrantes. Tampoco ganan cinco mil pesos por persona. Desde 2021 se colocaron como una de las agrupaciones con la gira más lucrativa en todo el mundo. Sus ganancias ascienden a más de 2.5 millones de pesos solo por espectáculo. Eso sin contar otro tipo de peticiones que realizan en donde destacan el hospedaje, transporte, montaje de escenario, logrando cumplir las cosas que al inicio eran solo un sueño para ellos. Cómo tener su propio avión para poder llegar a sus presentaciones. Para más chismes e información y estar bien conectado a las redes sociales, aquí no más en La Mejor FM. ¡Gracias!